Las candidatas y el candidato presidencial se reunieron en Acapulco, en la convención, la Asociación Banquera Nacional, en su aniversario número 87. Durante una de estas intervenciones, la candidata del priamato, Xochitl Gálvez Ruiz, con Leonardo Curcio, por cierto, afirmó que era buena idea regresar al modelo anterior en cuestión del petróleo, concretamente en la situación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Así fue como lo dijo. Lo digo claramente, hay dos áreas de petróleo, la que produce, la que explora y la que produce petróleo, que es el rentable. ¿Esa se quedaría en manos del gobierno? Esa sí está, como está la constitución, nada cambia, nada. Ahí la constitución permite la participación privada. Te voy a dar un dato. Más o menos, ahorita, un privado que produce petróleo le paga el 80% del valor al gobierno. Poquitos, son 100 mil barriles, pero le pagan, porque ya se cancelaron las rondas. Hoy, con todo el dinero que le estamos dando a Pemex, pues son como 30%, 35% de un barril. Entonces, esta idea de soberanía, de que el petróleo es de nosotros, claro que es de nosotros. No más que, si no te asocias con el sector privado, que ponga capital de riesgo, que le entiende bastante bien aguas profundas, pues Pemex no tiene las condiciones para seguir produciendo. O sea, ¿volver al modelo, el espíritu de la reforma energética? Pero, volver ese modelo, no más que explicarle bien a los mexicanos que es una falacia, porque mira, por un lado, la soberanía, importamos 80% de gas natural de Estados Unidos. ¿Cuál soberanía energética? O sea, en ese sentido. Y dos, el área de Pemex transformación, que es la que está perdiendo muchísimo dinero. Yo lo que propongo es que Pemex se llame Petróleos Energías Mexicanas. Que Pemex empiece a entrar al sector de las energías. El futuro de las energías es energía eléctrica. El futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. Entonces, pues así las declaraciones de Xochitl Galvez. Le doy la bienvenida al doctor Ángel Valderas. Doctor, que la soberanía es una falacia, dicen por ahí, en la alta alcurnia, en los círculos rojos de la política. Estoy más convencido, siendo formador de ingenieros, que esta señora no tiene ninguna de las competencias básicas de la ingeniería. Una de las competencias básicas que tenemos los ingenieros es el que nos manejamos con datos. Cuando la señora dice que se está metiendo muchísimo dinero a Pemex, debería de dar cantidades. Pero retomo de lo que señalaste, porque mírame, a mí me parece increíble que en un video tan corto, en un lapso tan corto de tiempo, se digan tantas tonterías. Por ejemplo, voy desmenuzando. La señora dice regresar al modelo anterior, en clara referencia a la reforma energética del PRIAN, de los partidos que la apoyan. Yo sí le voy a dar un dato a Xochitl Galvez, porque la reforma fue aprobada en 2013, y yo le quiero recordar a la señora Xochitl Galvez, que la balanza comercial petrolera de México en 2013, era de un superávit de 20 mil millones de dólares. Ese era el superávit de nuestra balanza, de lo que vendes en el exterior y de lo que compras en el exterior, antes de la reforma energética, que se aprobó en 2013. Ojo, para 2014 ya había bajado a 12 mil 800 millones de pesos. Es decir, todavía es superávit, pero con una pérdida tremenda. Es más, miren, si me da chance producción, les comparto la pantalla, porque la tengo aquí abierta, esta gráfica, que a mí me parece muy relevante, Manuel. Mira, mira, el público lo va a entender mejor el efecto de la reforma energética y del modelo que propone Xochitl Galvez. Ahí puse una línea vertical en 2013, aprobación de la modelo del PRIAN, ve cómo para 2014 se cayó en 8 mil millones de dólares, que estamos hablando de 160 mil millones de pesos, pero ve para cómo 2015 prácticamente pasamos a déficit. Y ahí está en el 2018, cuando llega el gobierno de la 4T, con un déficit de 4 mil millones. Ahí están los resultados precisos, argumentando como ingeniero del desastre de la reforma petrolera. Son datos oficiales del Pemex neoliberal, porque hasta 2018 yo toda la información la tomé de Pemex. Ahí están los mejores resultados, fue un desastre. Hay que recordarle a la señora Xochitl Galvez que el PRIAN llevó el precio de la gasolina de 5 pesos a más de 20 pesos por estar adquiriendo gasolina en el extranjero que se podía haber estado fabricando en el país. A la señora le parece un juego la soberanía, ni siquiera entiende, yo creo que el concepto de soberanía, cuando México quiso adquirir, adquirió el 51% de las acciones de la refinería de Deer Park. O sea, la mitad de una refinería. El gobierno norteamericano no dio, no dio de manera inmediata la autorización. Ojo, tuvo que reunir a su comité de seguridad nacional, seguridad nacional, para ver si le vendían la mitad de una refinería a un país extranjero. Eso es la defensa de la soberanía porque tiene que ver con las cuestiones de seguridad nacional. Y mira, otra vez le pido a producción que me deje compartir, dado que la señora habló de la importación de gas y de la soberanía, pues yo le quiero recordar que los que nos llevaron a la pérdida de soberanía en gas, a la pérdida de seguridad nacional en gas, fue el PRIAN. Mira, esta gráfica que te estoy mostrando es la gráfica que muestra claramente que en 1997 gobernaba Ernesto Zedillo, México era prácticamente autosuficiente en gas. Es la gráfica hasta arriba, color morena, consumo de gas natural. En verde viene la producción de gas natural y el diferencial para que el país no se te paralice, pues tienes que importar gas. Y entonces vemos cómo a partir del año 2010 que gobernaba el panista Felipe Calderón, el partido de Xochitl Galvez, la producción de gas natural en México se desplomó, pasó más o menos de, redondeando, redondeando, de los 5 mil millones de pies cúbicos diarios a la mitad en 2020. Cuando llega el gobierno de la 4T estábamos ya abajo de los 3 mil millones. Pero, ¿quién provocó esa baja en la producción de gas? La política energética del PRIAN, porque fueron los panistas y fueron los periodistas. Entonces, la señora Xochitl Galvez, los partidos que la apoyan, nos llevaron a importar gas y gasolinas, nos llevaron a perder soberanía nacional, nos llevaron a perder seguridad nacional. Bueno, pero la señora en este cortito lapso de tiempo dice una serie de tonterías que exhiben que ni siquiera maneja conceptos, yo no sé cómo dice que es empresaria cuando ni siquiera maneja un concepto que los estudiantes de bachillerato nos enseñan en nuestras clases de economía, que es el concepto de valor agregado. Es la cantaleta que nos metieron para aprobar la reforma energética, de que no es negocio procesar el petróleo. Entonces, habría que preguntarle a Xochitl Galvez si no es negocio procesar petróleo, ¿por qué Estados Unidos tiene 130 refinerías? ¿Por qué Alemania tiene refinerías? ¿Por qué Italia tiene refinerías? ¿Por qué España tiene refinerías? ¿Por qué Japón tiene refinerías si ni siquiera tienen petróleo? A ver, la señora ni siquiera entiende que una cosa es que ganes más, por ejemplo, ahorita la mezcla de petróleo mexicano en el exterior se anda vendiendo arriba de los 60 dólares. Bueno, produces a 20 dólares pues ganas el triple. Está muy bien, pero si tú lo refinas y exportas como lo hace Texas, como lo hace Texas, exportas gasolina, no solamente tienes la ganancia del petróleo, sino que agregas la ganancia del proceso de refinación, que aunque sea un 10% de ganancia, 20%, es ganancia de todas formas. con otra cuestión, generas empleos en el país. Esta señora cada vez más nos exhibe que desconoce conceptos elementales de la ingeniería, independientemente de la ingeniería que hayas estudiado. Yo estudié ingeniería civil, la señora estudió ingeniería en sistemas computacionales, pero parece ser que desconoce que el mejor negocio del petróleo es la petroquímica, es la producción de fertilizantes, de oxigenantes, de refrigerantes, de resinas, de emulsificantes, de fibra acrílica, de envases, de hules sintéticos, de solventes, de poliéster, de explosivos, tuberías, pinturas, todo esto lo desconoce la señora, o sea, ella no sé qué tiene en mente, pero es un nivel de ignorancia muy peligroso para alguien que quiere gobernar un país. Dice la señora con todo el dinero que le damos a Pemex, que la señora desconoce que Pemex aportó al gobierno federal antes de la reforma energética cuatro de cada diez pesos gastados, hoy está aportando diecisiete pesos de cada de cada cien y Pemex hoy tiene ganancias y financia educación pública, salud pública, infraestructura, la señora trae una narrativa muy chafa de que lo que se invierte en Pemex es dinero tirado, no, no se invierte, ni lo que inviertes en educación es dinero tirado. Entonces, me parece además una posición muy entrevista, una posición muy para favorecer a los texanos, hay que recordar, Manuel, que la señora dijo que quiere cerrar la refinería de Cadereyta, la refinería de Ciudad Madero y la refinería de Tula. Y cierro, mira, me recuerda a Ricky Riquín Canagín, candidato presidencial en dos mil dieciocho del PAN, la derecha mexicana es altamente entreguista e ignorante, por ejemplo, la señora dice que el futuro de la energía y luego habla de energía que Pemex tiene que entrar a la energía como si el gas o el petróleo producido por Pemex no fuera energía. O sea, es una soberana tontería lo que produce Pemex siempre han sido energéticos y además son los energéticos más utilizados en el mundo. La señora se refiere al futuro de la energía eléctrica y está muy mala señora, es muy ignorante. Mira, la energía eléctrica es un energético primario. La señora no sabe, no sabe que para producir energía eléctrica se debe de utilizar carbón, petróleo, gas, no nada más, no nada más energía eólica o solar. Está totalmente errónea porque en cualquier revista a nivel internacional cuando se habla de energéticos primarios, voy a citar a la Agencia Internacional de Energía, se habla de carbón, petróleo, gas natural, biocombustibles, energía hidráulica, energía nuclear y algunas otras renovables. Pero no se habla de electricidad en las energías primarias porque eso significa que tú requieres otros energéticos para generar electricidad. Mira, muy chafa, creo que la señora se dirige a gente con ganas de tratar de engañarlas. no conoce, desconoce totalmente el sector energético, viene toda esta vida pontificando sobre la energía fotovoltaica y la energía eólica como si eso fueran a resolver los problemas. No van a resolver los problemas, un país que más le apostó a este tipo de energías es Alemania, hoy está en crisis por la falta de petróleo y gas barato. Eso que señala Xochitl Galvez es simplemente energías de transición que van a servir en lo que se busca otro tipo de energías. Pero también se muestra muy entreguista, este discurso es muy entreguista, qué curioso que Pemex no sea negocio pero el petróleo sí sea negocio para Exxon Móvil, para British Petroleum, quienes administraron mal Pemex, esto nos tiene que quedar bien claros, fue el PRI y fue el PAN y sobre todo en los últimos tres sexenios hicieron trastupijes abriéndole de par en par la puerta a empresas extranjeras, esta tontería que dice de las aguas profundas, Xochitl Galvez ni siquiera sabe que la mayor parte del petróleo en México está en aguas someras, que quiere decir aguas profundas, ese cuento en aguas poco profundas, ese cuento de las aguas profundas nos lo estuvieron bailando el PRIAN en la reforma energética, yo le preguntaría a Xochitl Galvez cuánto petróleo, la reforma energética se aprobó en 2013, el gobierno de la 4T llegó en 2018, todas estas empresas extranjeras tuvieron completito 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 5 años para invertir en pozos en aguas profundas, que la señora Xochitl Galvez nos diga cuántos pozos se hicieron en aguas profundas, qué compañías invirtieron y cuánto petróleo sacaron, 5 años Manuel del sexenio de Peña Nieto en donde no se vio nada, hoy en día la participación afortunadamente de las empresas privadas es totalmente marginal porque no les gusta invertir, ellos van sobre lo seguro las empresas extranjeras a qué vinieron a México a apropiarse de una tercera parte de las gasolineras es decir vinieron a hacer lo que en México sabíamos hacer desde hace décadas que es vendernos nuestra propia gasolina entonces entonces es verdaderamente ridículo qué tecnología trajeron para las gasolineras ninguna simplemente vinieron adquirieron gasolinas concesionadas le quitaron el logo de Pemex y le pusieron el logo de sus empresas termino Manuel es increíble la sarta de tonterías que una candidata presidencial pueda decir en tan poco tiempo exhibe una ignorancia total del sector y exhibe una frivolidad en conceptos clave de soberanía energética y de seguridad nacional que le aprenda a los Estados Unidos fue a Estados Unidos que no les aprendió nada que se vaya a Houston para que vea cómo las refinerías norteamericanas tienen dibujada la bandera de las barras y de las estrellas ¿por qué? porque ellos defienden su soberanía energética su seguridad su seguridad nacional pero Sochil Gables es un producto clásico de la derecha Manuel entreguista servil a intereses extranjeros y muy ignorante terriblemente ignorante ¿qué opinión le merece doctor el hecho de estamos viendo imágenes en pantalla cuando llegaba Sochil Gables había docenas docenas de sillas vacías en la asociación en la convención bancaria ¿no? de banqueros de México y parece que este mensaje tal cual es para ellos ¿no? como para caer bien en el sector privado pero es un sector privado que incluso no tiene ni siquiera el interés de escuchar propuestas de una candidatura que parece no prosperar en nada de doctor Valderas y contrasta mucho por ejemplo con aquellas imágenes donde en la disposición de Claudia Sheinbaum pues si se veía un foro lleno de empresarios y de banqueros mira es natural Manuel la gente del dinero en México sabe cómo están las cosas la ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum ella sí una verdadera científica ella sí que sabe de energía es irremontable la próxima presidenta de México va a ser Claudia Sheinbaum y entonces ¿qué sucede? pues sucede que los hombres del dinero no van a ir a perder su tiempo a ir a escuchar una sarta de tonterías de una señora que se dice ingeniera shingona pero que cada día nos exhibe que es terriblemente ignorante y más en cuestiones de energía va y repite como loro cosas que no entiende no entiende de robótica no entiende de inteligencia artificial no entiende de energéticos decirle a Pemex que se tiene que meter a las energías cuando los energéticos primarios que trabaja Pemex son gas y petróleo pues significa que a mí también me daría hueva o sea a mí me daría hueva ir a escuchar tonterías de Xochitl y Galvez a menos que se me permitiera intervenir cuestionarla y darle datos yo creo que son parámetros creo que ya todo el mundo en México sabemos que las elecciones las va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum además en buena lid pero bueno pues la señora carga con el fardo de las políticas energéticas del PRI y del PAN que no se haga pato ella es panista ella ha crecido con el panismo durante 20 años ella estuvo en el narco gobierno ella fue parte del narco gobierno de Vicente Fox que tuvo a Genaro García Luna como director de la AFI su partido tuvo un narco gobierno con Felipe Calderón con el director de la Secretaría de Seguridad hoy preso en Estados Unidos por narco y con toda la cúpula infiltrada ellos sí que le abrieron la puerta al narco y también de eso la señora Xochitl Galvez no dice nada ella formó parte de ese gobierno de Vicente Fox correcto doctor Ángel Valderas yo le agradezco mucho su tiempo presente y análisis como siempre por estar discutiendo sobre estos temas informando y analizando gracias como siempre doctor ¿en dónde lo podemos encontrar en redes? Ángel Valderas YouTube X y Facebook saludos cordiales desde Querétaro y aprovecho un comercial voy a estar en Chicago entre el 24 y el 29 de abril dando una serie de charlas por si ven esta transmisión alguien que viva en Chicago o cerca y quiera dialogar estoy seguro que sí la comunidad de Chicago es bastante youtubera y bastante informada en redes sociales así que no se vayan a perder al doctor Ángel Valderas ahora que va para allá a Chicago muchas gracias doctor un abrazo Manuel a la próxima listo